...casi 3.000 personas llenaron anoche la Plaza de Toros, la Malagueta... ...para ver el concierto del cantaor catalán Miguel Poveda... ...pura magia durante tres horas de espectáculo... ...en el que hizo un repaso a sus cantes más reconocidos... ...los críticos dicen del cantaor... ...que es un joven artista que se mueve sin complejos ni miedos... ...en el siempre difícil arte del flamenco. Con un poquito de magnífico concierto de Poveda en la Malagueta... ...terminamos edición de 101 Noticias. La actualidad más cercana cada día a las 9 y media y 12 de la noche. Gracias por acompañarnos, un buen fin de semana, adiós.